Uy, sí. Encontramos oro, ¿ok? Encontramos oro, capitán. Este sí es de tamaño adulto. Llegó a convivir con dinosaurios, imagínense eso. Una amistad, ¿no? Entre un T-Rex y uno de estos. ¿Qué hiciste hoy? No, pues aquí nomás. Amigos, amigas, hoy estamos de aventura por una pequeña islita mexicana llamada Holbox. Holbox significa en maya agujero negro y aquí viven tal vez unas 4 mil personas, aunque el dato oficial no existe. Llegar hasta acá no es del todo fácil, puede ser un poquito tardado. La manera más sencilla es abordando un ferry desde un puerto que se llama Chiquilá a unas 3 horas de Cancún. Y hemos hecho esta travesía para dejarnos asombrar por sus playas aún bastante vírgenes, con aguas sumamente paradisiacas. Y sobre todo porque estamos en búsqueda de un animal ancestral que data de hace más de 400 millones de años, llamado la cacerolita de mar, cangrejo herradura o mesh, como se le conoce en la zona. Este es un animalito bien interesante. Ahorita les voy a platicar bien por qué. Y vean, ya desde ahorita nos empezamos a encontrar con su caparazón, llamémosle. Por esta zona es común verlos, sobre todo sin vida, ya los que vienen hasta acá es porque están muertos. Pero vamos a ver si podemos encontrar alguno aún vivo o algún caparazón con más forma para poder analizarlo. Y para compartirles por qué este animalito es de verdad tan importante, por qué hay que cuidarlo tanto. Porque es una especie que pudo haber convivido incluso con los dinosaurios, sin exagerar, así se las pongo. Y que hasta hoy en día puede ser de suma importancia para el ser humano. De verdad, en cuestiones científicas, en cuestiones de salud de la humanidad. Es un animalito bien importante que está en peligro de extinción y que hay que cuidarlo para que no desaparezca. Pues bueno, ahorita les voy platicando más cositas. Estamos haciendo una caminata por la reserva natural de Jumbalam. A todo este camino se le conoce por los locales como el Camino Virgen. Puedes ver mucha naturaleza, puedes ver muchos animalitos. Está de verdad muy callado, muy despejado. Acompáñenme, vamos en búsqueda de la cacerolita de mar. Vamos a darle. Men, aquí lo hice claramente, mucho cuidado. Aquí ya nos podemos encontrar con mantarrayas, con cocodrilos. Mejor no irnos por caminitos por ahí, no hay que jugarle albergue. Y chequen acá, dentro de la caminata ya hemos visto garzas, aves, está muy bonito. Y ya nos empezamos a encontrar con, híjole, no sé si esqueleto es la palabra apropiada, ok. Pero con estas caparazoncitos que pertenecen a las cazuelas de mar. Chequen qué bonito es. Este realmente pertenece a una de tamaño pequeño, ok. La verdad es que pueden ser bien, bien grandotes. Pero podemos analizarlo. Su método de defensa es este piquito de aquí. Que de hecho no lo quiero tocar porque ya he visto muchos videos en internet de gente lastimándolo. Porque por accidente lo tocan si es muy filoso. Así es como se defienden. Así como también con el piquito de abajo. Este piquito lo usan como eso. Como un método de defensa. Lo pueden erguir así cuando están vivas. Y también les sirve un poquito como una antena. Como para detectar hacia dónde ir. Este animalito es un antrópodo. Y es una especie pancrónica. Que esto significa que no ha cambiado sus características. Al menos no de una manera muy notable. ¿Qué tal? Qué locura, ¿no? ¡Wow! ¿Qué tal esta otra? Esta pertenecía a una pero grandota. De hecho es muy normal verlas así, ok. Como rotas de acá. Porque estos animalitos lo que hacen es que se mueven de esta manera, ok. Entonces para caminar tienen 10 patitas, ok. 5 de un lado, 5 del otro. Las ves caminando así en el fondo, en el fondo del mar. Pero para nadar es como si hicieran como este movimiento. Como así, como que este es un movimiento para poder desplazarse. Y por eso es que aquí está el punto de inflexión. Y es bien común verlas así rotas. Nos encontramos con un buen de sargazo acá. Y cuando hay sargazo es muy posible que encontremos más cazuelitas. Y en efecto, chequen esto. Esto es porque como que se atoran. Entonces vean, acá tenemos una. ¡Wow! Vean esta súper bebecita. ¡Órale! Chequen qué lindo caparazóncito. Su pico. Este está entero. Miren ahí, ¿eh? Ahí podemos ver sus patas. Podemos ver sus patitas ahí. Podemos ver su pico de defensa. Podemos analizar incluso acá. Como es que vean. Son una pata, dos patas, tres, cuatro, cinco. Entonces son dos como a los costados. Tres un poquito más adentro. Ahora, cabe recalcar que si nos encontramos de repente a una viva, no se recomienda realmente levantarlas. ¿Ok? Si encuentras una viva, mejor no la manipules. Porque es un animalito, la verdad, bien sensible. Que hoy en día, les repito, está en peligro de extinción. De hecho, desde 1994 fue que oficialmente se declaró en peligro de extinción. Pero así, si nos encontramos los pequeños cadáveres, llamémosles. Sí, podemos analizarlos, tocarlos sin problema. No, hombre. Este está grande. Vean este. Miren qué masivo está. Ahora este está roto. Sí, roto, roto. Pero podemos darnos una idea de, chequen, cómo es su cuerpo. ¿Ok? Entonces vean. Así es como nadan. O sea, esto lo van flexionando así. Pero, ah, 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 vean acá. ¡Ay, carambita! Uy, sí. Encontramos oro. ¿Ok? Encontramos oro, capitán. Vean este. Este sí es de tamaño adulto. ¿Ok? ¡Wow! Está grande. Chequen esta vainera. Está grande. Está completo. Ok, podemos ver que está en una pieza. Y tiene todavía algunas de sus patas. Ok, todavía. Son unas patas, pues sí, como de cangrejo. De ahí viene su nombre, ¿no? Que en muchas partes se les conoce como el cangrejo herradura, ¿no? Vean cómo tiene aquí sus piquitos. ¡No, hombre! Y es que, a ver, viéndolo así de cerca hace sentido porque se llama cangrejo herradura, ¿no? Vean. Sí, sus patitas son exactamente como de cangrejo. Vean ahí la forma. Y, pues, sí, parece como una herradura de caballo, ¿no? Lo que es. Ahora, les platico por qué esta es una especie tan importante para el ser humano. Y, de verdad, tiene que cuidarse mucho porque puede ser de amplia relevancia. Este animalito ayuda muchísimo en investigaciones científicas por su sangre. Les cuento. La cacerolita de mar, o bien el cangrejo herradura, tiene una sangre que cuando está en su cuerpo es transparente. ¿Ok? Sangre transparente. Ni roja, ni verde, transparente. Pero, cuando el oxígeno le da, ok, cuando se pone en contacto con oxígeno, se pone azul. Entonces, como tiene este efecto al estar en contacto con el oxígeno, se utiliza muchísimo para investigaciones de vacunas. Porque de esta manera pueden determinar los científicos si una vacuna es viable para colocarse en un humano, si es pura. Ahorita que acaba de pasar, bueno, y seguimos en la época pandémica, se han utilizado muchísimo por su simple cambio de color. Y, aunque trata de cuidarse la vida del animal al hacer estos experimentos, la realidad es que, en la mayoría de los casos, llegan a morir. Por eso es que es importante su preservación y, de igual manera, que existan granjas de reproducción para hacer estos experimentos. Para no seguir poniendo a este animalito en riesgo. Cada uno de estos animalitos llega a poner hasta 2,000 huevecillos, ok. Es muy interesante. De hecho, se pueden ver videos de estos apareándose. Y es bien chistoso porque el macho es mucho más pequeño que la hembra, ok. Es como, es chiquitito. Entonces, los ves como que están trepados atrás de la hembra. Y uno a simple vista puede decir, ah, es su hijito, ¿no? Es su bebecito protegiéndose con la madre. No, no, no. Es el macho que está ahí dándole. Reproduciendo a la especie. Algo así como Luisillo cuando sale con Arisita y Arisita usa tacones. Algo así, ok. Pasa con las cacerolitas, con los cangrejos cerradura. Y sí, aunque llegan a poner 2,000 huevecillos, que suena a mucho. La realidad es que la mitad solamente están en posibilidad de sobrevivir. Y aparte de eso hay que sumarle que se lo comen mucho pájaros, cocodrilos, tiburones, tortugas, iguanas. Y de igual manera es muy fácil aplastarlos porque se colocan abajo de la arena. Entonces, basta con que pase alguien caminando, no sabe que está pisando y mueren los huevecillos. Y sí, se ven muchas, muchas muertas acá por la playa. Que aunque no sería señal de catástrofe, lo es el hecho de que adentro vivas. Cada día hay menos de estos mágicos animalitos que wow. No, no, no. Estoy pero fascinadísimo de poder estarlo sosteniendo de... Wow, esta cosa. Bueno, no esta cosa, pero su tatara 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 abuelo llegó a convivir con dinosaurios. Imagínense eso. Una amistad, ¿no? Entre un T-Rex y uno de estos. Dice, ¿qué hiciste hoy? No, pues aquí nomás. Wow, acabamos de encontrarnos aquí un pez toro y un pez globo. Muy impresionantes, ¿eh? El pez toro lo podemos identificar porque tiene dos cuernitos, así como unas protuberancias en su cabecita. Por eso se le dice el pez toro. El pez globo es el famoso que todos conocemos que se infla, que de hecho me dicen que aquí en estas playas es como un riesgo encontrarte con uno porque muerden, son agresivos. Entonces tú te vas a decir, ay, mira papá, me encontré un pez. Ñangale, adiós dedito, carnal. ¿Qué animal es tan único? Sí, te habla de lo vírgenes que están en estas playas. De verdad, aquí no hay ni una construcción. Sí hay mucho turismo, sí ves a mucha gente que pasa en sus lanchitas, paseos en canoa, kayak, lo cual está precioso. Porque también esta agua es especial porque en partes, en proporciones, es como agua de laguna con agua de océano. O sea, acá es como donde se mezclan. Por eso es que es tan calmada y de verdad tan, ¿cuál es la palabra? Tan bajita. Que de verdad yo, vean, vean que lejos estoy de la costa, pues. Sí, 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 esta cosa no se pone más onda. Puedo seguir caminando y caminando y no voy a llegar ni a la altura de la tetilla. Vean esto, la laguna de Holbox, qué precioso. Aquí ya tenemos que irnos con cuidado, ¿ok? Porque aquí ya podemos empezar a ver cocodrilillos por ahí. Pero me dicen aquí nuestros guías locales que el mayor riesgo, más que un cocodrilo, más que una mantarraya, es que te ataque un mapache. Nuestra guía nos dice que a ella la han atacado mapaches. A ver, Beth, ¿quieres contarnos? Ven, ella es Beth, ella es nuestra guía aquí. Hola. Una crack, ¿ok? Sabe de animales, sabe de la isla, sabe de todo. Entonces, ¿te han atacado mapaches? A ver, espera, déjate, acerco el micrófono. ¿Cómo fue eso? Pues, cuando yo quería tirar la basura de la nada. O sea, tú vas a la basura, tiras tu basura y salen de la basura ahí y te hacen bien feo, la verdad. Pero sí hay que cuidarlos, ¿no? Me imagino que son muy importantes acá. Sí, aquí hay de hecho sobre, o sea, hay demasiados, demasiados. Sobre mapachación. Sobre mapachación. Sobre población no es, ¿no? Sobre... Pero de mapaches. De mapaches, exacto. No, no, fascinante y la verdad una crack nos ha ayudado mucho el día de hoy. Pues bueno, continuemos. Ojalá no nos ataque un cocodrilo o un mapache. Vean, un letrero que nos explica un poquito sobre las cacerolitas de mar. ¿Por qué son tan especiales? Y también viene aquí, que de hecho es un delito federal llevarse... Ok, vamos a leerlo aquí. Chequen acá. Actualmente está en peligro de extinción. Está prohibido capturar, dañar, recolectar o almacenar cualquier producto o subproducto derivado de las mismas. ¡Es un delito federal! ¡Guau! ¡Qué loco, ¿no? Entonces, no sé. Si yo agarro uno de esos escaparazoncitos y me lo llevo. ¿Es un delito federal? De cierta manera está bien que se protejan tanto, porque ya explicamos su gran importancia. ¡Guau! ¡Qué belleza! Nos acabamos de encontrar con una cacerolita de mar. ¡Viva! ¡Qué bonita! Es justo aquí abajo de mí. La estoy intentando grabar con mi camarita acá, que puede grabar debajo del agua. Y sí, yo creo que sí les puedo agarrar unas buenas tomas. Obviamente no quiero manipularla, no quiero moverla, sí agarrarla, porque pues no se aconseja, ¿no? Ya lo leímos ahí, incluso es un delito federal. Pero desde aquí podemos verla, podemos apreciarla. Oigan, y les cuento una tragedia muy holbosh. Me está contando acá Beth que hace años un cocodrilo se comió su perro. Sí, nuestra perrita Cocker. Se llamaba Lupita y a ella le encantaba irse a la laguna a ladrarle al cocodrilo. Ah, de verdad, o sea, era huevudita. A ella le gustaba ir. Sí, sí, sí. Y pues en una de esas se ve que el cocodrilo la agarró y se la llevó. ¡Ay, qué triste! Y qué problema tan de isla, o sea, así como de, ah, pues qué le pasó a tu perro. Pero, no sé, pues se murió de viejito, se intoxicó, no era un cocodrilo. Un cocodrilo se lo comió. ¡Wow! Y me imagino nadaba así en el pantano tu perrita. Sí, sí, le encantaba todo. Ya. Siempre se iba para allá. Mira, pues ya lo podemos aprender de Lupita en paz, descanse. Es que no hay que rascarle los huevos al tigre. Por favor. No hay que ser muy verguerillo en esta vida porque nunca sabes, los huevos al cocodrilo, literalmente, porque nunca sabes cuándo un cocodrilo va a llegar a comerte. Y aplica en cualquiera, es una metáfora de vida, ¿ok? Entonces, no, aprendamos de Lupita, ¿ok? Que Lupita nos deje su legado. Una buena lección. Bueno, y a todo esto no hemos mencionado dónde podemos encontrar a estos animalitos. Que, por cierto, aquí me acabo de encontrar otro caparazóncito. Estos habitan aquí en México, en todo lo que es la península de Yucatán, que abarca partes de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ¿ok? Como hacia el sur del país. En Estados Unidos se encuentran, por ejemplo, en Maryland y en Florida, también en la costa de Florida. Y si nos vamos para el otro lado del mundo, podemos encontrarlos en partes de Asia del Este, por ejemplo, en Tailandia. En Tailandia incluso se lo comen, la verdad, o sea, lo cocinan, se lo echan ahí sabrosito, me imagino con su limón, lo que sea. No sé cuántas cacerolitas haya por allá, no sé si haya muchas, como para que se las puedan comer, pero es algo que sucede. Uy, vean, nos encontramos una enterita. ¡Qué preciosa está! ¡Wow! Esta sí tiene todas sus patas completas. Miren eso. ¡Wow! ¡Qué linda especie! De igual manera, vean su piquito con el cual se defiende. Sí, es muy, muy filosa. Su colita. Y con esta en mano aprovecho para contarles un dato bien curioso de las cacerolitas. Este piquito, si se lo llegas a cortar a una cacerolita obviamente viva, en cuestión de unos años va a regenerarse hasta estar en su tamaño original. Entonces comparten esa cualidad con, por ejemplo, algunos reptiles, ¿no? Las lagartijas. O, por ejemplo, con los ajolotes que también regeneran partes de sus cuerpos, ¿no? De sus extremidades. Entonces, ¿qué tal? Es una súper especie en ese sentido. Y ahora, a pesar de que se ve muy de miedo este piquito que tienen, a ver, sí puede picarte y sí es bastante, bastante... Sí podría hacerte una herida grande, pero no tienen veneno. O sea, no es como que te pica y ya te moriste. No, no, no. En ese sentido no son realmente mortales. Aunque sí hay que tratarlas con cuidado y, sobre todo, con respeto. Oigan, y aclaración. Yo creo que es muy obvio, pero todas estas las estamos encontrando muertas, ¿ok? Súper, súper muertas. Ah, y bueno, vean ahorita cómo ya llegamos a la parte, pues, si esto es bien turístico, la verdad, vean acá. Tenemos un buen de gente ahí disfrutando de la playita, jugando al fútbol. Acá personas toman paseos en lanchita, en barco, en canoa. O puedes simplemente hacer la caminata hacia allá, ¿no? Está bonito, la verdad es un excelente plan. Lo que sí recomiendo es si quieren venir, vénganse tempranito, porque aquí esta punta que se llama punta mosquito empieza a desaparecer como desde las 12 del día por la marea. De hecho, ni siquiera son las 12, vamos a ver. Son las 11 y cachito de la mañana por el tiempo que nos hicimos en caminar hasta acá. Y sí, vean, ya empieza a desaparecer, ya empieza a subir la marea. Ahorita que estamos regresando ya nos llega la panza, ya vamos todo el trupe, ¿verdad? Teniendo las cosas arriba. Sí, una muestra de cómo desaparecen los islotes de allá. Ya ahorita yo creo que ya no están. Pues amigos, amigas, con esto concluimos este video. Qué bonito sitio. Quedé asombrado con Holbox, el agujero negro le llamaban los mayas. Y estoy muy agradecido de que pudimos encontrar los animalitos que veníamos a buscar, incluso uno con vida. De verdad, qué precioso viajar por México y dejarme asombrar por las joyitas que esconde en cada rincón. Espero que este video les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.